Hola amigos y amigas de Club Ejército de la Manegra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos con la segunda parte del duelo entre el número 1 y actual campeón del mundo Magnus Carlsen versus Fabiano Carona número 2 del mundo en Altivox Norway Chess 2020. Dicho todo esto, empezamos. Para los que no habéis visto la primera partida y queréis saber más sobre el torneo, como por ejemplo el sistema de juego, ritmo de juego de cada partida o sobre los participantes del torneo, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo o si no al final de este vídeo pincháis en el enlace. Vale, y antes de analizar la partida, vamos a ver la clasificación antes de esta ronda y como podemos ver, Firuja va encabezando la tabla con 13 puntos. El segundo va a Carlsen con 12 puntos, León Aroñán con 11, Caruana 10, Duda 4 y Tari 1 y medio. Y si nos damos cuenta, de la ronda 4 hasta la ronda 7, los jugadores han subido muchos puntos. Y en la ronda 5, Magnus Carlsen perdió después de 2 años y 2 meses, si no me equivoco. Increíble racha que llevaba Magnus. Y Fabiano Carona también perdió. Pero en la ronda 6, Magnus Carlsen y Fabiano Carona remontaron y ganaron los dos. Ahora sí, vamos a la opción. Y Caruana empieza con E4. Carsen C5, la siciliana, la famosísima siciliana, ya que el negro juega esta defensa para jugar muy agresivo e intentar ganar. Y bueno, aquí existen caballo C3, el sistema cerrado contra la siciliana, también tenemos la lapin, y tenemos la jugada que ha hecho Caruana con caballo F3. A parte de estas tres variantes que acabo de comentar, hay muchísimas más que serían ya subvariantes. KF6, alfil B5 para intentar salir de la apertura Caruana, ya que aquí jugando D4 entraríamos en la siciliana abierta, donde hay muchísima teoría. Y la verdad es que la jugada alfil B5 contra KF6 en la siciliana me parece una buena variante para la gente que no quiere estudiar mucha apertura y quedarse bastante bien o por lo menos una posición igualada y donde podamos luego fluir. Y aquí Carsen juega G6, enroque, alfil G7, C3. C3, jugada importante para ya jugar D4. O sea, ahora mismo Caruana en la siguiente va a jugar D4, haga lo que haga, menos lo que hizo Carsen. Bueno, aún así hizo D4. Bueno, a todo esto están jugando rapidísimo, o sea, ni un minuto están pensando en estas jugadas. E5, para supuestamente evitar D4, que sí que podría conseguirlo, pero Caruana lo hace igualmente sacrificando un peón, ya que peón por, peón por, E4 y el caballo y la dama no pueden comerse el peón porque están defendidos por las mismas piezas que atacan. Y en igualdad de ataque y defensa siempre gana el defensor. Así que si a Caruana se le hubiese corrido cambiar el caballo de C6, que es uno de los que defiende el peón de D4, pues sería mala porque Carsen jugaría D por C6 y claro, así ya defendería con otra pieza que es la dama el peón de D4 y claro, ahora sí, ya que el blanco estaría perdiendo un peón. Entonces, simplemente aquí Caruana desarrolla alfil F4, A6 tocando el alfil y aquí es el primer momento donde Caruana piensa más de un minuto y aquí fueron tres y jugó alfil A4. Obviamente aquí tampoco vale alfil por caballo, ya que con D por C6 las negras estarían defendiendo el punto de D4 con el alfil y la dama. Así que jugó alfil A4 para mantener la tensión. Aquí fue caballo G7, alfil D6 para bloquear el peón de D7 y así no poder desarrollarse el negro. Además que tampoco se desarrollará el alfil de C8 y así obligaría al negro a jugar B6 o B5 para sacar el alfil por B7. Además que si se enroca el negro podría clavar el caballo de E7. En conclusión, el alfil D6 es muy molesto. Y aquí Carsen podría haber jugado en roque, por ejemplo, y proteger el rey rápidamente ya que alfil por caballo tampoco ocurre nada porque simplemente hacemos D por C6 y ahora la dama está atacando el alfil de D6. Tendría que jugar alfil por caballo, por ejemplo, y dama por alfil. Y ya sé que la dama está atacando con el caballo, pero la dama ahora está atacando el peón D4. Así que si el blanco come en D4, el negro comería en E4 ganando peón y además posición abierta con dos alfiles, con la pareja de alfiles. Sería muy peligroso, así que creo que en roque podría haber sido una buena jugada ya que aún el blanco no tiene alfil por caballo. Pero bueno, aquí Carsen fue la primera jugada que pensó en toda la partida con tres minutos y jugó B5. Como dijimos, el alfil de C8 tiene que salir por B7 ya que alfil de D6 ha bloqueado el peón de D7 y no puede salir por la diagonal de C8-H3. Seguimos, alfil B3, alfil B7, torre 1, que ir sacando piezas, cabe C8, nos están tocando, bueno, le están tocando a Caruana el alfil de D6, tiene que jugar E5 para defender el alfil. Y si el caballo come, pues comeríamos de peón con jaque y tendríamos un peón avanzadísimo en D6 obstruyendo un poco el juego del negro. Y bueno, aquí Carsen simplemente hace caído por alfil, peón por y no le da miedo a jugar Rey F8 ya que claro, se queda sin enroque. H4 intentando crear o abrir el enroque, bueno, el supuesto enroque de Carsen alfil F6, porque alfil F6, esta jugada es muy interesante aparte de amenazar H4, también está dejando la casilla libre de G7 para el Rey. Así que Caruana no puede hacer nada por ahora y tiene que seguir con caballo B2 y aquí la verdad es que no entiendo por qué pero Carsen pensó 28 minutos para jugar Rey G7 no entiendo por qué, por lo único que se me ocurre es que es para jugar torre a E8 o intentar conectar las torres pero no entiendo, no puedo profundizar tanto como el campeón del mundo y comprender su Rey G8 obviamente no solo ha pensado Rey G7 me imagino que ahora ha pensado muchísimas jugadas más así que continuaremos porque no he podido entender más que cuando juegue Rey G7 intentar jugar torre E8 y nada más bueno, pues Rey G7 alfil D5 bonita jugada ya que no solo está clavando el caballo sino que permite hacer mucha tática en esta posición si el negro, si Carsen hubiera comido el peón de H4 ya que aquí Caruana hubiera podido jugar caballo E4 centralizando el caballo en el centro ya que aquí tiene muchas jugadas aparte que también defiende el peón de D6 aquí la mejor jugada del negro sería alfil F6 y ahora os voy a explicar por qué bueno, si alfil F6 aquí el blanco podría jugar B4 ya que el caballo no puede comer B4 porque está clavado y nos comeríamos el alfil de B7 por ejemplo, torre B8 para defender el alfil caballo C5 seguimos clavando el caballo porque ahora sí, si comiese aquí estaríamos atacando el alfil con el caballo y el alfil de D5 así que si A5 para seguir atacando B4 A3 y si alfil A8 para así desclavarse y para que el caballo no le ataque en B7 y así ya poder comer en B4 con el caballo de C6 las blancas simplemente jugarían D2 para defender el punto de D4 y ya sabemos que el negro tiene peón de más pero como podemos ver la posición del blanco es muy prometedora y tiene mucho espacio y mucha actividad de piezas así que volvemos y ahora os voy a explicar por qué la mejor jugada es alfil B6 y no por ejemplo una jugada que se me ocurriría aquí que es F5 para expulsar la pieza activa de E4 pues bueno aquí el blanco juega el caballo de C5 tocando el alfil de B7 y en esta posición la diferencia de alfil F6 con F5 y el alfil H4 es que está el alfil en H4 y no en F6 y en H4 está tocado por el caballo de F3 entonces la dama de D8 no puede irse de esta diagonal porque si no perdería el alfil y ahora vais a ver por qué por ejemplo ya que estamos tocando el alfil de B7 vamos a moverlo a C8 pues vendría caballo por H4 viene táctica señores y señoras dama por H4 alfil por caballo todo obligado como podéis ver tiene que comer el peón al alfil ya que si no pues ganaremos pieza y al comerlo jugaremos D7 y como podemos ver la dama en H4 ya no estaría defendiendo D7 por eso digo que la dama no puede moverse de esa diagonal primero porque tiene que defender el alfil H4 y también tiene que defender el punto de D7 volvemos y si me decís que torre B8 pues para defender al alfil y así no moverlo ¿no? ¿verdad? pues sí pero también hay táctica caballo por H4 dama por H4 el peón de D7 quedaría colgando y bueno estaríamos atacando la torre y el peón de D6 estaría a dos casillas de coronar y podríamos hacer mucho daño en esta posición por eso que alfil F6 sería la mejor jugada pero bueno seguimos y jugó Carson caballo A5 para así eliminar la clavada y ya cambiar ese alfil de D5 que molesta demasiado así que alfil por B7 caballo por B7 y caballo A4 centralizando el caballo evitando que el caballo de B7 vaya a C5 defendemos D6 posiblemente al caballo por alfil también quien sabe un caballo E a G5 y bueno tiene muchísimas jugadas cercano en el centro además que restringe las piezas negras torre E8 bueno aquí está la jugada que os dije que lo único que había entendido del rey G7 de Carson H5 para intentar debilitar el enroque negro ya que si come pues podríamos jugar caballo G3 y amenazar un caballo F5 o un caballo por H5 y así hacer mucho daño al rey negro así que nada torre C8 para así intentar jugar caballo C5 ya que si no hubiera sido por la torre no podría y bueno aquí caroanan evita que haga caballo C5 con torre C1 torre por dama por y aquí Carson juega H6 evitando posiblemente un H6 restringiendo la posición de el rey negro y también con posibilidad de jugar dama F4 para atacar el alfil de F6 ya que no tendría muchas casillas porque nuestra cuña de peón de H6 también le está quitando G7 así que por eso que juego H6 H por F por y dama D2 para atacar el peón de D4 que estamos atacando con la dama y el caballo y el alfil solo define ese peoncito pero Carson juega D3 regalando el peón no lo regala en sí porque si comemos el peón de D3 Carson comería alfil por B2 y seguiría ganando un peoncito un peoncito de más bueno entonces jugó B4 Caruana primero para así comerse el peón de D3 ya que con B4 el alfil no comería en B2 y B4 además que restringe la jugada de C5 en un futuro o en algún momento ya que si podríamos haber jugado B3 también la misma idea que alfil por B2 evitar alfil por B2 pero B4 es más profunda ya que posiblemente pueda evitar caballos C5 torre 6 ya empieza a atacar nuestro punto débil de D6 como dije al principio este peón iba a ser demasiado avanzado y a veces es fuerte y a veces es débil como expliqué en la clase de estrategia estructura de peones y en este momento se está convirtiendo en una debilidad ya que en el medio juego la verdad es que obstruía el desarrollo de las piezas negras y bueno aquí Carona recupera el peón con A por D3 Dama B6 ya están atacando todas las piezas en D6 jugamos torre D1 y tres piezas defienden y tres piezas atacan y bueno con esta jugadita Carson creo que puede ganar peón Dama C6 está atacando el caballo de E4 con dos piezas y si el caballo se mueve pues claro ahora solo defendería Dama y torre contra diez piezas que atacan D6 por ejemplo si movemos torre E1 ya quitaría otra pieza defensiva a D6 y si jugamos caballo FD2 este caballo en D2 bloquearía la torre de D1 y claro ya tendríamos otra pieza menos que defiende y nos comerían D6 y bueno pues aquí Carona simplemente hizo caballo por alfil torre por alfil y cae 5 intentando pues que en los intercambios de D6 comer en D7 así que Carson evita esos cambios y juega Dama C8 para seguir amenazando torre por D6 ya que con la dama no vamos a comer porque nos comerían con caballo así que Dama D5 muy buena jugada defensiva ya que si hacemos torre por D6 nos meterían Dama F7 y Caruana ganaría la partida pero Carson no comió el peón obviamente ya que tampoco podría comer de caballo porque tendría Carona esta jugadita caballo G4 atacando la torre y vais a ver que también atacando H6 porque la torre solo puede jugar a E6 ya que si mueve a otro lugar comeríamos el caballo de D6 y si torre 6 Dama Hake y entonces Carson debería jugar por ejemplo no sé si Re G8 o Rey F8 y bueno pues a esas jugadas comeríamos en H6 y ya complicaríamos la partida y por ejemplo si juega Re H7 pues tendríamos caballo F6 dando Hake y claro le damos Hake en H7 y en G8 tampoco puede ir y cuando vaya a H8 o G7 haríamos alguna descubierta con el caballo moviéndolo por ejemplo a D7 comiendo peón y dando Hake a la descubierta bueno pues por eso todo esto Carson no comió en D6 y a todo esto Carson aquí estaba jugando con muy pocos minutos 2, 3, 4 o 5 no me acuerdo muy bien y jugó torre E6 aquí continúa Caruana con caballo G4 para intentar un Dama D4 como estuvimos viendo Rey H7 Dama D4 está intentando buscar lo que hemos analizado dos jugadas antes Dama F8 buenísima jugada porque la Dama está defendiendo todas estas casillas que hemos estado hablando antes que iba a atacar Caruana y a la vez está amenazando D6 ahora ya con tres piezas y posiblemente se vaya a comer el peón de D6 Dama A7 torre por D6 no puede comer el caballo porque nos están tocando la torre de D1 torre E1 caballo D8 para defenderlo caballo E5 tocando el peón de D7 Dama E7 defendiendo el peón de D7 y caballo F3 amenazando la Dama y aquí empieza la triple repetición y termina en tabla la partida con torre E6 y aquí Caruana juega torre D1 pues está amenazando el peón de D7 con la dama y la torre y con D6 está defendiendo Karsen y torre E1 otra vez atacando la Dama si Karsen hubiera querido jugar a ganar pues podría haber jugado caballo E6 defendiendo la Dama y ya así evitar torre D1 porque la torre sigue en D6 pero me parece muy sabio por la parte de Karsen ya que en estos momentos tenía un minuto en la partida y aunque tuviese un peón de más es posible que Caruana pueda liarle entonces continuó con las tablas y no quiso arriesgarse y la verdad es que me parece muy bien la verdad es que Caruana jugó bastante fuerte y con mucho ataque sacrificando al principio de la partida un peón y sin miedo a nada pensaba que iba a jugar más defensivo o más pasivo o me refiero más tranquilo y no tan agresivo como esta partida ya que perdió en la ronda 4 contra Karsen pero la verdad es que me ha gustado mucho la partida y bueno es entendible que al final después de luchar arduamente terminen en tablas y no quieran perder ya que esta posición es muy complicada de jugar con muy poco tiempo para Karsen aunque tuviese un peón de más pues esto ha sido la partida de lentas amigos y amigas donde Caruana y Karsen han quedado en empate pero ahora viene el bonus track del vídeo con el armagedón o muerte súbita entre Caruana y Karsen como lo expliqué en el primer vídeo ahora van a jugar una partida blanca con 10 minutos y el negro va a jugar con 7 minutos ya el blanco como tiene más tiempo solo le vale ganar y al negro le vale empatar y ganar ya que tiene 7 puntos a ver que habrá pasado en el armagedón o muerte súbita entre Caruana y Karsen empezamos y Caruana vuelve a jugar con blanca me imagino que esto lo hacen por sorteo y bueno pues a Caruana solo le vale ganar en esta partida a ver que ha pasado E4 E5 KF3 KF6 y al fil B5 opta por una española vamos a ver que ha pasado justo nuestra primera apertura que hemos subido al canal KF6 y aquí yo recomiendo jugar D3 contra el muro de Berlín ya que así nos evitamos mucha teoría y bueno pues aquí jugó Karsen perdón Caruana jugó en Roque y KF4 entrando en la línea principal de la berlinesa donde hay muchísima teoría por eso que yo recomiendo aquí D3 simplemente para evitar la teoría y poder llegar al medio juego con una posición decente sobre todo ocupando el centro y así poder fluir con la táctica y con nuestros principios de estrategia bueno pues en Roque caballo por E4 torre 1 caballo D6 caballo por E5 bueno a esto vamos a verlo rápido porque es todo teoría vamos a ver cuánta teoría hay en esta partida alfil D7 alfil F1 esto es pues torre 1 para así dejar la casilla al alfil de F1 caballo por E5 torre por E5 en Roque caballo C3 vamos desarrollando piezas a decir aquí la línea principal es D4 pero bueno Caruana jugó caballo C3 que también se juega pero D4 se juega más caballo E8 caballo D5 para comernos el caballo el perdón el alfil de E7 alfil de E6 lo defiende y a la vez ataca nuestra torre de E5 torre E1 C6 y ahora empieza el negro a resurgir de la ceniza resurgir de atrás para adelante ahora caballo E3 alfil E7 ¿por qué vuelve a mover el alfil? pues porque vamos a jugar D5 y así sacar nuestro alfil de C8 que está esperando ansioso por salir C4 caballo C7 y aquí la línea principal es D4 pero aquí Caruana jugó B3 a todo esto esta partida lleva 14 jugadas hasta B3 y todo es teoría por eso y repito que os recomiendo nuestra apertura de la española pero con D3 que así nos evitamos toda la teoría bueno seguimos alfil F6 alfil A3 y un intercambio de torres ya que si alfil por pues alfil por torre y si dama por dama por alfil y cambiamos un par de piezas así que antes de eso Garsen juega torre E8 para que obviamente él quiere comer la torre pero que no le coman la suya es muy listo Garsen y bueno pues jugó alfil D6 otra jugada de obstrucción para el desarrollo de las piezas negras como justo vimos en la partida de lentas que Caruana jugó alfil D6 se ve que se le quedó el chip de la partida anterior bueno pues aquí jugó torre E6 atacando el alfil y aquí antes de jugar C5 como fue en la partida y sacrificó material Caruana podría haber hecho alfil por C7 tranquilamente comiendo el caballo dama por y D4 ocupando el centro y así evitando el alfil por torre A1 pero bueno pues jugó C5 quería seguir metiendo presión en D6 y tener un peón avanzado en D6 y se ve que no le bastó con la primera partida bueno con la partida de lentas y quería mucho más bueno pues aquí Carsten jugó caballo D8 para seguir presionando el punto de D6 y comerse un peón gratis y bueno pues alfil C4 atacando la torre D6 caballo por D6 peón por D6 alfil por torre dama por alfil pero bueno antes de esto Caruana podría haber hecho alfil por torre primero Carsten tiene que comer con el peón de D porque así en la siguiente comer peón de D6 dama por alfil de A1 dama por D6 y bueno como podemos ver aquí Carsten ha quedado con un peón de más pero bueno pues tiene el alfil restringido en C8 y su torre de A8 nos ha salido todo esto gracias a tener un peón y bueno pues aquí Caruana podría haber jugado con C4 más o menos centralizando en un futuro jugar K5 y ahora mismo está atacando a la dama y definiendo D2 ganando un tiempo y así bueno pues intentar aprovechar la actividad de sus piezas a cambio del peón de menos pero bueno aquí Caruana jugó dama por A1 y le dio igual sacrificar la calidad ya que aquí tiene que jugar muy agresivo porque tablas perderían la partida porque estamos jugando una muerte súbita un armagedón así que gana un peón Karsen además de la calidad dama E5 y aquí Karsen jugó torre E6 devolviendo la calidad ya que como podemos ver tenemos un peón de más y con un peón de más Karsen le sobra y bueno antes de jugar torre 6 creo que podría haber jugado dama F8 defendiendo la torre y no devolver la calidad con torre 6 y aquí creo que ya está ganado porque tiene una calidad de más y el peón y puede jugar torre G6 y luego jugar D5 para sacar las piezas del flanco de dama y bueno pues jugó torre 6 recuperó calidad y jugó D4 ocupando centro caruana y con más actividad de piezas que las negras pero Karsen tiene un peón de más y como he dicho le sobra tener un peón de más vamos a seguir la partida B6 porque como podemos ver la dama de E5 bloquea el peón de 6 para que no se mueva y claro hay que sacar el alfil por la otra diagonal de C8 A6 por ejemplo a B7 o alfil A6 esto me recuerda mucho a la primera partida de lentas que se jugó en la ronda 4 y bueno seguimos H4 quiere atacar por el flanco de rey en el roque alfil A6 jugada más activa que alfil B7 dama F4 dama D7 cabello G4 está intentando organizar algún ataque sobre el roque de Karsen torre D8 caballo D5 volvemos a molestar la dama y la dama no puede comer en D4 porque comeríamos en F7 ya que estamos atacando con la dama y el caballo así que tiene que hacer dama C7 para seguir defendiendo F7 y que no le coman la dama obviamente dama G4 C5 torre C1 esta jugada está evitando de que le coman el peón porque si come simplemente dama por torre y el peón está clavado porque comeríamos la dama y hemos ganado una torre gratis y obviamente pues de peón tampoco porque comeríamos la dama más gratis aún así que dama D6 para así comerse el peón de D4 y dama H5 siguiendo amenazando el punto débil de F7 dama C7 vuelve otra vez Karsen dama G4 y parece que va a repetir las jugadas porque si Karsen juega dama D6 sería otra repetición pero me imagino que Karwano no iba a repetir aquí ya que Thalas no le vale bueno pues H6 B4 está presionando C5 para intentar recuperar el peón pero claro con torre D5 está defendiendo el peón de C5 torre C3 intentándolo llevar a F3 para atacar F7 o también a G3 para intentar dar hacke mate en G7 dama E7 BxC5 BxC5 y claro si come pues simplemente retomaría de torre y el negro seguiría con peón de más pero bueno aquí juego torre G3 porque claro no le conviene ir cambiando piezas porque cuanto menos piezas menos ataque tiene Karwana esto es un principio básico así que juega torre G3 para estar amenazando mate en G7 F5 para atacar la dama y a la vez defender G7 buenísima jugada de Karsten defensiva H5 C por D4 y claro el ataque se le esfumó simplemente con F5 porque claro está atacando la dama y a la vez defiende G7 y a la vez en este momento el peón de D4 también está cayendo así que tiene que defender la dama y se le cae el peón caballo C6 atacando dama dama F7 dama por H6 recuperando otro peón parece pero con D3 parece que la partida va a terminar ya porque solamente le quedan dos casillas para coronar dama D2 aquí Karsten jugó dama F6 pero le meten caballo B4 entonces aquí bueno antes Karsten podría haber jugado al filip B5 atacando el caballo y así no le hagan el ataque doble de caballo B4 porque el alfil ahora está en B5 y simplemente hay que mover la torre a D4 y seguiríamos defendiendo el punto bueno nuestro peón de D3 ya que si come jugaríamos dama D7 y claro que clavaríamos el caballo y bueno pues ya nos comeríamos una pieza entonces podría haber jugado al filip B5 en vez de dama F6 que dama F6 pues tenemos caballo B4 ataque doble y cambiaríamos bueno cambiaría Karsten con Caruana las piezas y recuperaría otro peón con dama por D3 pero a la vez también Karsten come otro peón en A2 porque si come con torre D3 pues aquí Karsten puede recuperar en H4 o también jugar dama A1 y comer el peón de A2 y ahí dos debilidades a disposición de Karsten bueno pues dama por D3 torre por A2 dama C4 aquí como podemos ver y como he dicho al principio y bueno en el medio juego que a Karsten le vale un peón de más y con eso le sobra torre D2 H5 torre D1 rey H2 torre D4 para amenazar a torre H4 dama C8 rey H7 única dama C1 y aquí Karsten juega torre G4 para ya cambiar las torres y llegar a un final de damas con peón de más que Karuana es imposible que gane y bueno pues ya aquí Karuana cambia torre por peón por dama C5 dama F5 atacando la dama o sea ofreciendo un intercambio de damas y si no le cambia la dama pues comería el peón de H6 y bueno pues claro y si cambia pues con el peón de que tenemos de más en A7 ganaría la partida Karsten pero bueno come en A7 dama E5 jaque G3 dama por H5 rey G1 y dama F5 y esta posición es imposible que ganen las blancas es decir que gane Fabiano Parvana entonces como a las negras les vale empatar pues en esta partida ganó Karsten pero como podemos ver la posición es tablas pero como están jugando con las reglas del torneo y esta es una muerte súbita o Armageddon ganó Karsten y como expliqué en el primer vídeo o en la primera partida por la partida de lentas cada uno se lleva un punto y por ganar el Armageddon se llevaría esa persona medio punto es decir aquí Karsten ha ganado un punto y medio y Karuana solo uno y si vemos la clasificación después de la ronda 7 Magnus Karsten antes tenía 12 puntos y ahora tiene 13 puntos y medio Karuana antes tenía 10 y ahora 11 y en general Piruja sigue encabezando la tabla con 14 puntos y medio antes tenía 13 y ahora tiene 14 puntos y medio porque hizo empate con León Aronian y tuvieron que jugar un Armagedón y como ganó el Armagedón pues tiene ese medio punto más bueno gente espero que os haya gustado el resumen de la batalla entre Magnus Karsten y Fabiano Caruana y si es así regalarme un like que me motivaría muchísimo no olvidaros de suscribiros y darle a la campanita para que os notifique los próximos vídeos y si tenéis amigos o amigas que no están actualizados con el mundo del ajedrez compartidle este vídeo para que vean esta hermosa batalla pues nada gente nos vemos en los próximos vídeos chao